Mira, para Sudamérica, este es el cuarto año de desaceleración económica. Nuestro periodo glorioso terminó prácticamente en el año 2011, a comienzos de 2012, y desde entonces la región está desacelerándose, su economía está con menor vigor, y empezamos ya a sentir problemas en el mercado laboral, con bastante resalvo, pero ya se empieza a sentir. Entonces la región, en el fondo lo que está pasando es que la región se está adaptando a un deterioro significativo en las condiciones externas. Condiciones que nosotros no podemos controlar, que tienen que ver con los precios de los commodities, tienen que ver con el crecimiento en China, tienen que ver con lo que pasa en la economía global. Esos factores no podemos controlar, pero nos afectan. Y el golpe ha sido importante, y la región está adaptándose a estas nuevas condiciones, que es una especie de nuevo equilibrio. Este proceso ha sido más largo de lo que pensábamos, quizás más penoso, pero ya empieza a abrir oportunidades para la recuperación. Tal vez no se sienta mucho en el siguiente año, pero ciertamente las condiciones están cambiando, porque el proceso de ajuste a estas condiciones externas en sí mismo genera oportunidades. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. La depreciación de las monedas, que se ha observado en países como Chile o como Colombia, han generado competitividad a negocios que sustituyen a las importaciones o de nuevas exportaciones, que ya empiezan a florecer. Entonces, eso abre espacio para que la recuperación ya no... La recuperación no va a poder estar basada en la ola de consumo que tuvimos en los años anteriores, porque esa ola de consumo estuvo impulsada por los términos de intercambio y los precios de los commodities muy favorables. Entonces, vamos a tener que depender más bien de un despertar de la inversión y un crecimiento de exportaciones y actividades de negocio de exportación que no habíamos tenido en el pasado. Entonces, está tomando tiempo, pero estoy seguro que la región encontrará su camino de recuperación. Y mientras más ese camino de recuperación esté basado en cambios tecnológicos, en incorporación de destrezas en el capital humano, en mejoras de la infraestructura, en integraciones y descubrimiento de mercados internacionales, en mejoras en el manejo gerencial de las empresas. Todas estas cosas que tienen que ver con la productividad, en la medida que la recuperación tenga esas características, podría convertirse en un patrón de crecimiento más sustentable, más alto para el largo plazo. Eso es muy importante para la región, porque en nuestra región el crecimiento está demasiado dominado por factores externos. Entonces, cuando el mundo está a nuestro favor, nos va bien. Cuando el mundo no está a nuestro favor, nuestras economías no tienen esa capacidad endógena de vigor económico. Usted hablaba de cómo llevar a cabo o pasar este momento sin que los países apelen a herramientas como la inflación. Es muy importante, y yo creo que la región está ahora con un sistema de administración de la política macroeconómica que nos está evitando ese tipo de válvulas de escape. La inflación, en cierto sentido, es un impuesto muy regresivo, muy dañino para la estructura social, porque la inflación le pega con mucha fuerza a la gente pobre, pero es una manera como la macroeconomía se ajusta cuando no hay mejores maneras de hacerlo. Entonces, es un equilibrio político, en cierto sentido. La inflación es el reflejo de una institucionalidad de política macroeconómica y una institucionalidad política que no encuentra resoluciones más constructivas. Yo creo que la región está adaptándose a estas condiciones externas sin inflación. Entonces, eso genera una situación mejor que la que tendríamos si lo estuviésemos haciendo con inflación. Pero yo creo que hay que tener presente que estos caminos de ajuste, en el fondo, son el reflejo de una región que ha progresado mucho, una región que tiene bancos centrales mucho más creíbles, mucho más profesionales, monedas más confiables, sistemas bancarios mejor capitalizados. Todo esto nos está ayudando a que, si bien de manera penosa y más prolongada a lo que esperábamos, no estemos adaptando a las condiciones externas a través de correctivos en el tipo de cambio real, correctivos en la inversión, correctivos fiscales, que son más sanos que adaptarnos a través de un golpe inflacionario que carcoma los salarios reales en una noche.